¡Chocis! ¡Chocis! ¿Tienes una luca? ¿Una luca? Una luca... ¿Me ves? Ahora, te vas a ir caminando hacia tu casa seguro. Mujer que no jode de sombre, dicen. ¿Qué cosa? Eso pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De las mujeres? Sí pues... ¿Por qué te haces tantas paltas? ¿Sabes por qué...? ¿Por qué no la mandas al... ¿Por qué no la mandas al cacho? ¿Y tú quién eres para preguntarme todo esto? ¿Yo? Me dicen vago. Pero alucina... Alucina que no sé por qué me dicen vago, ¿ah? Sí, pero ¿cómo te llamas? Igual que tú. Ya, tocá, hijo. ¡Javier! Oye, ¿por qué no la dejas, ah? Si... Si te jode tanto su madurez, esas vainas... ¿Cómo no la dejas? Porque la quiero. ¿Estás seguro? O... O solo es costumbre. Bueno... El amor es una costumbre, ¿no? Sí, pues... Pero vida es indicada... O solo es miedo a la soledad. Es que... Es que me hace sentir vivo. Entonces no es amor. Sí, es amor. ¿Hace cuándo que estás con ella? Cuatro años. Bueno... La has amoldado, la has amoldado justo, justo a tu medida. No justo, justo. Por eso que tiene miedo de dejarla, porque sabes que si... Si la dejas... No vas a poder encontrar otra igualita. Bueno... Esa es tu opinión. No, es la tuya. Entonces son solo palabras. No... No, 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 no. No... No, causa, no, no, no. No estás entendiendo la realidad. ¿De qué realidad hablas? De que estás muerto. Los muertos no... No comen, no duermen, no sudan. Se la pasan todo el día caminando... Y no saben qué buscan. Hasta que lo encuentran. Ok. Y si estoy muerto, ¿qué es lo que tanto busco? Lo único que lo mantiene vivos. Ok. Lo que ocupa tu mente. Susana. 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 Yo no te voy a ir ahora. Eso tienes que hacerlo tú mismo. Tú tienes que ir... Tú tienes que ir y buscarla tú mismo. Que yo no... Yo no me voy a meter, ah. Tú mismo tienes que buscarla. Tú mismo. Tú. Tú mucha ver... Tú tienes queishitxico, así. Tú tienes que irega, Mean They play, Tú eres los duos. Tú tienes que identificar la pieza de batalla de batalla. Tú tienes que necesitar la pieza. Tú tienes que ir, tú tienes que recorrer. Tú tienes que ir a lo que tienes mejor. Tú tienes que ir aachte. Tú tienes que ir a decirte que él te he empe un buceo. Gracias por ver el video. 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 No, Susana. No, Susana. Por favor, Susana. Susana, tienes que regresar. Pero me quiero ir contigo. No es tu tiempo. Yo morí esa noche por accidente. Tú tienes que seguir tu vida. No, Susana. No, tus nopeos. No, susana. Soño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!